Pues sí, una balacera completa. Horrible, horrible. Al parecer fue un hecho que no es tan común que sucede en la colonia Lomas del Río, en Soyapango. Aquí tranquila. Y hasta ahorita es primera vez que se había dado algo así, que se ha dado. Según la Fiscalía General de la República, a las 9 de la mañana una patrulla de la Policía Nacional Civil fue sorprendido por unos sujetos supuestamente miembros de la pandilla 18 sureños. En el hecho falleció Manuel Alexander Paredes Molina, alias Smukin, de 21 años de edad, quien al huir de la policía se deslizó quedando sin vida a la orilla de una quebrada. Bueno, atacaron ellos a los agentes policiales, los agentes policiales respondieron, ellos se separaron y salieron huyendo. Algunos de ellos, bueno, se vinieron en la zona donde nos encontramos ahorita, que es frente al pasaje, en el pasaje J, de la comunidad Lomas del Río, y uno de ellos se fue por un área barrancosa que hay por ahí, y en el lugar se cayó. Posteriormente se revisó y se le encontraron, al parecer, disparos de armas de fuego. Además, otro supuesto pandillero resultó lesionado y tres más fueron arrestados. Han quedado tres detenidos, no tengo el nombre de ellos en este momento, y al parecer también un agente policial resultó lesionado. El miembro de la corporación policial lesionado es el sargento César Francisco Rodríguez Martínez, quien presentó una lesión en la pierna izquierda producida por un arma de fuego. Con imágenes de Douglas Ramos, para El Noticiero, Alejandra Hernández.